Bueno, vemos a José Luis bastante cansado. ¿Cómo estás? Muy bien. Él dice que está muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en la carrera? Pues muy bien, o sea, es cansada la carrera, es mucho calor, pero pues vamos bien. Ahorita al final tuve un error, una prueba especial, una costón, pero parte de ella, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la pista? Pues lo que más me gusta es la prueba lineal. Puede ser muy rápido, aunque es algo peligroso, pero me gusta la velocidad. ¿Y cuáles son tus retos este 2015? Mi reto este 2015, pues espero ser campeón junior, y pues lo que están buscando todos los juniors igual es irse a Eslovaquia por parte de la federación. Pero pues hacer un buen año, no tener lesiones, no cometer nada de errores, más que nada es eso. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, nos vemos. Gracias a ti, nos vemos.